...que obviamente es espectacular la vestimenta. Muchas gracias. Amigos, es importante, hablando de leyendas, quiero pedir un aplauso porque nos va a acompañar el Spitzfest, nada más y nada menos que un gran acróbata que cuando vemos lo que hace, ¡guau! O sea, ahí está parte de la emoción del señor Montpaca. Marco de NT News, la pregunta es, dada la cantidad de autos que van a participar, ¿todas las competencias van a ser el día sábado? La mayoría de las carreras van a ser el día sábado, pero por lo apretado del programa, lo más seguro es que vamos a tener dos carreras el viernes a Fuertes Cerradas de los Super Turismos, para que todas las demás carreras puedan entrar en el programa. Pero esperamos, el sábado tendríamos dos carreras de Supercopa, una de Tractocamiones, una de Fórmula 5, dos de Vintra, Fórmula 4, TSE 2000, Super Turismos y Super Turismo Light. Si les faltan más categorías nos avisan y ponemos más. Gracias. En el Cineo Cáceres, las de Boutique le dicen, hablaba Ramón de los niños, y siempre la pregunta es, ¿desde qué edad? ¿A qué edad pagan? ¿A qué edad no pagan? Porque además es un evento largo, ¿no? Tampoco conviene llevar niños tan pequeñitos. Sí, sí conviene llevarlos desde que nacen, para que se vayan acostumbrando al ruido, es muy importante, para que crezcan como ciudadanos sanos, deportistas, y con las prioridades bien puestas, porque la vida apenas son los coches, no son los coches y apenas son los coches. Hasta a partir de los ocho años pagan boleto, entonces si alguien quiere llevar a su familia, si son menos de ocho años, no tienen ningún problema para llevarlos al autódromo. Y recuerden que vamos a tener abiertas todas las tribunas, la grada 1 y 2 en la recta principal, las gradas Foro Sol Norte y Foro Sol Sur, y la Placino Plus que está en la curva peraltada. La gente puede ir a la zona del paddock, con su boleto, en cualquier momento, aunque estamos organizando por temas de logística, yo creo que va a haber un momento el sábado que todo el público tiene que ir a su tribuna, y posteriormente podrán regresar a la zona del paddock. No son intercambiables las gradas, pero si tú tienes boleto de una grada, esa es la grada que te toca para todo el evento. Espero que se conteste. Por acá, buenos días, Lalo Reyes para la Gala Deportiva, para quien guste contestarla. ¿Hacia dónde va Speedfest con esta fusión de tantas cosas? Ya lo mencionaba, ¿no? Grandes corredores mexicanos, grandes marcas, grandes categorías, patrocinadores. ¿Cuál es el siguiente paso? Se van haciendo eventos de Speedfest, y no quiero decir con esto que sean lo mismo, pero ¿hacia dónde es la visión inmediata para este tipo de inversión, este tipo de proyecto? Y una segunda pregunta, si me lo permite, ¿el rango de precios y cuánto es la estima de afición que se espera para el evento? Gracias. Gusto, bueno, si quiere empezamos por lo más fácil, los precios, Ramón. Ok, el precio de los boletos, 250 pesos en Ticketmaster. A ver, como les comentamos hace rato, hay muchas promociones que está organizando Speedfest, Supercopa, Copa NotiAuto, Vintage for the Four, Friends Carting, y los patrocinadores del evento van a hacer muchas promociones, pero los boletos en Ticketmaster a partir de 250 pesos, y las suites, este... Enrique, ¿nos quieres decir los pesos de las suites? Porque las suites también están de venta abierta al público. Sí, tenemos suites con alimentos y bebidas desde los 2.500 pesos, sin comida y sin bebida, en pesos, entonces, bueno, de todas maneras está en nuestra página speedfest.mx, ¿no? Lo pueden encontrar. Es muy importante que si van a la suite se van a comer comida y bebida para que se la pasen mejor. Sí. Bueno, respecto a la otra parte de la pregunta, pues sí, es un tema muy interesante. La verdad es que hay un gran talento en México. Ya podemos verlo en diferentes disciplinas, en la cinematografía, en la música. O sea, la producción de talento comparada con la que hay en otras partes del mundo es mucho mayor. Hay mucho talento, afortunadamente, y el automóvilismo deportivo no está exento de ello. También es así que hoy tenemos, incluyo, ¿verdad? Porque estoy en México, desde luego, a un piloto, súper campeón en la moto de noche. Entonces, la idea es ir incorporando más talento, que hoy ya hemos tenido un gran privilegio y que estamos hablando de todo. Desde luego, esto ha ido atrayendo la posibilidad de que vengan a competir también pilotos de otras partes del mundo. O sea, creemos que esto sirva un granito de arena para que haya una mayor competencia también, un mayor fogueo para todas y cada una de las categorías que participan. Desde luego, pues el sueño es de traer algún campeonato estelar, sea internacional, tiene grandes retos desde el punto de vista logístico, legal, etc. Pero está hoy día a nuestro alcance en el que poco a poco también vayan viniendo pilotos internacionales con los cuales nuestros deportistas puedan foguearse. Entonces, va en ese sentido. Creemos también, como en el caso de esta artista que es también una leyenda, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Es muy joven, fe, y dando un espectáculo de más calidad, digamos, de más alcance. No porque no hayan sido de buena calidad que nos acompañaban, pero digamos que ir mejorando, ir subiendo en el ranking, de la parte musical. Entonces, esa combinación es en la que estamos apostando y la que queremos seguir construyendo con el apoyo intoxicado de ustedes. Muchas gracias. gracias. Hola, Marcelo Azaf de Pulso Deportivo Radio para Ramón Osorio la pregunta ¿Este Speedfest que va creciendo con los años que se está estableciendo ¿Está inspirado en algún evento en el mundo? ¿Tiene influencia de algo que se haga en otra parte? ¿O es una creación en México? Bueno, aquí yo creo que te puede constar más bien eso, Ricardo, que fue el de la idea ¿No? Ha habido intentos en otros lugares del mundo de hacer eventos donde se junten diversos campeonatos pero siempre es muy complicado para que todos estén a la par y todas luzcan igual normalmente es uno que luce todo y los demás van chiquitos alrededor y aquí en todos los Speedfest que se han hecho todas las categorías pesan igual y eso a la gente le gusta mucho pero Ricardo, cuéntanos cómo nació esta idea y después de Cuatro Martínez Bueno, creo que fueron siete Bueno, no, desde luego hay muchísimos esfuerzos y de gente extraordinariamente destacada de todo el mundo Yo estoy escuchando el acento, ¿no? La TC2000 que se hace en Argentina, ¿no? Es correcto, es una maravilla, es una fiesta en todo el país Me gustaría estar en una fecha, algún día espero poder hacerlo Realmente estamos inspirados en todos ellos Hay muchos esfuerzos, hay eventos en Inglaterra, en muchas partes del mundo Me comentaba, por ejemplo, incluso del Autofest que fue el fin de semana pasado en Pachuca Entonces, hay una gran industria, por decirlo así, del atributivo deportivo Nosotros estamos en la parte de la comunicación A lo mejor ahí, sí, nuestro modelo de negocio es un poquito diferente pero estamos inspirados en todos ellos que buscan llevar un entretenimiento Algunos incluyen la parte musical A veces tengamos conjuntos en vivo, cosas por el estilo Nosotros pensamos que con un artista también top Pueda hacerse amalgama Para que los que somos aficionados Que no seamos conocedores, disfrutemos el evento Pero también mucha gente que nunca ha ido al Autódromo Ese es nuestro objetivo Que vaya más gente que jamás haya tenido la curiosidad O el tiempo no le haya llamado la atención Y que en ese momento se conecte para siempre Como todos los que estamos aquí Gracias Hola, ¿qué tal? André Jiménez de Orsa Comunicaciones y Radial FM Bueno, tengo entendido que tiene ya una fecha para lanzar el programa de actividades del festival Y bueno, en este sentido quisiera preguntar si tienen pensado hacer una aplicación Como muchos festivales aquí en la Ciudad de México y en Latinoamérica Hacen aplicación para estar al pendiente de todas las actividades En este caso, hora de los eventos, ubicación, todo eso No sé si tengan pensado Muchas gracias Si, el programa de actividades oficiales se va a publicar el lunes de la siguiente semana Una vez que acabemos de ver todos los detallitos y particularidades Va a ser muy parecido al de 2022 ¿Cómo seguir la información del evento? Les tiene muy buenas redes sociales Pero debe estar en las redes sociales de Supercopa Del autor Mano Rodríguez Y de Copa NotiAuto Y de la Vintage Formula Ford Si está en los planes del evento y del proyecto Crear un app Pero vamos poco a poco del EPEX Y nos acaba el tiempo de todo lo que queremos hacer Muy buenos días, felicidades a todos ustedes De las diversas categorías que maneja el SpeedFest ¿Tienen alguna restricción sobre la pista aquí en el autónomo? ¿Se ocupará toda la pista de la Fórmula 1? ¿Cuál es la identidad propia de este SpeedFest en comparación a los demás que ya no se ocuparon? Mira, de la pista vamos a correr Óvalo con Foro Sol Que es un circuito muy espectacular Lo que se busca es que el público tenga todas las emociones en la pista Y que las puedan tener lo más cerca posible Si nos vamos al trazado Gran Premio Nos queda muy lejos para que el público vea que está sucediendo en el resto de las curvas La idea de este SpeedFest es todo en el óvalo con Foro Hay un SpeedFest más adelante que se usa la pista completa De la identidad de este evento no sé si Enrique y Ricardo os quieran decir Pero la identidad es Supercopa de este evento La realidad es que simplemente más bien De la identidad es ahorita cambiar Son los artistas, obviamente es lo que cambia Y obviamente ahorita la categoría de los equipos de Fórmula 1 Entonces lo que estamos tratando es de integrar nuevas categorías a cada evento Entonces eso es lo que lo hace diferente con las atracciones Como en este caso repito lo de los autos de Morelos, las Catrinas El show de motos Tendremos algunas sorpresas todavía que ya las diremos en su momento Trabajando en dos partes, que son tribunas O sea, creemos que la gente, además de disfrutar la carrera de las tribunas También tenga otras atracciones allí mismo Es largo, entre comillas, ¿no? El festival, con lo que sí es largo La donación es amplia Aunque tenemos diferentes carreras Prácticamente cada video, cada 45 minutos Te hacen que te quedes en tu asiento Recuerden, los tocamientos, todos estos autos son espectaculares Vamos a agregar algunas atracciones en tribunas Por un lado, y este otro objetivo de conectar las leyendas La experiencia, los nuevos valores Es un tema que incluso nos decimos con unidad Va mucho más allá del Speedfest Que si logramos mover un poquito la uva Pues va a ser una gran satisfacción para todos los que estamos participando en esto Tenemos otra pregunta por allá arriba Se me lo permite nuevamente, Lalo Reyes, para Cala Deportiva ¿Hay planes a futuro, a un futuro corto Para llevar este tipo de festivales O este festival que es el Speedfest A otros autódromos de la República? Me refiero, ya lo comentaste, ¿no? Acaba de suceder eso en Pachuca, en Monterrey Bueno, ¿cuáles son los planes que se necesitan? Sabemos que la inversión es grande Y la calendarización a veces se complica Pero, ¿ya vienen o están los planes de llevarlo a otros autódromos de la República? Pues efectivamente, gracias al apoyo de todos ustedes Con la comunicación que realizan la gente que asiste a nuestros eventos Que también creo que faltó ese detalle Lo que esperamos es una asistencia de los 40 mil personas aproximadamente Ese es el objetivo Hemos tenido Speedfest con 37 mil personas O sea, realmente hemos tenido una asistencia sorprendente, ¿no? Ha tenido una buena recepción por parte del público, afortunadamente Pero esto nos ha llevado a que algunos estados Muy cercanos aquí a la Ciudad de México Uno concretamente que está, digamos así, ¿no? Que estemos en pláticas para que a solicitud de ellos Oye, venga a presentar Tengo este venue que es importante, ¿no? Que hay una pista ahí En donde se llevan a cabo diversos campeonatos Como Superpopa o otros más Corren en esa plaza Y tienen un recinto contiguo Donde caben 100 mil personas O sea, imagínense A veces no conocemos nuestra querida ciudad Al menos lo que tenemos de riqueza Como es este caso, esta instalación En esta ciudad muy cercana Aquí por el norte Que estamos en pláticas con ellas Claro que debemos ser muy cuidadosos Con la parte de operación Con el tema de la seguridad Las instalaciones Todo eso va siempre por delante En ese sentido Si queremos ir rápido Pero con toda la seguridad Porque se involucra la asistencia Pues vamos a pensar De 30 mil, de 20 mil 50 mil personas Son palabras mayores Y no podemos tomar ninguna decisión En donde haya algún riesgo O no se cuente con las instalaciones adecuadas En todos los sentidos Entonces por ahí es donde estamos trabajando Con la mayor De los entusiasmos también Pero también con potencia Gracias Hola, buenos días Carla Rivera De Life's Time Yo es por TV Y la revista Que obvia Quería preguntarles ¿Pienes transmitir El evento Por algunas plataformas Para que no solo se quede aquí Sino que salga mundialmente? ¿Y cuál va a ser La derrama económica Que esperan? Quiero comentar Que estamos siendo también Un poquito más ambiciosos En la parte de la producción Desde luego Nos vamos a apoyar Cada vez En una mejor tecnología En expertos Vamos a incorporar Desde luego También nos falta La última aprobación Por parte Del autódromo Un helicóptero Para que vayan Realizando tomas De la carrera Y esta la podemos transmitir Con el menor Delay posible A una serie de pantallas Que vamos a tener Para que Desde cualquier lugar Que tú estés En el autódromo Puedes estar siguiendo La carrera Desde cualquier botaque Ese es nuestro objetivo Desde luego Yo en lo que es La parte de plataformas Para poderlo difundir Pues nada Tenemos aquí Un experto Que va a ayudar A contestar Bien esa pregunta Gracias Bueno Supercopa Transmite A nivel mundial Se transmite Por Fox Y también En redes sociales Y Copa Notteotro Se transmite En Youtube En redes sociales Entonces el evento Va a tener buena cobertura Y todas las categorías Del evento Van a estar En alguna plataforma Transmitiéndose La delame económica Yo calculo que está Entre los 80 Y los 100 millones De pesos Incluyendo La organización Los equipos Los aficionados El consumo De todo Desde las llantas De la gasolina Hasta la comida En las suites De estar a la hora De los 80 Y seis millones De pesos Ok Tenemos ¿Qué nos puede dar Un poco de más datos Respecto Al gran avance Que él haya logrado No es menor Con Fox Sports Más o menos Donde lo podemos ver Donde A qué ciudades llega Que nos puedas platicar Gracias Ricardo Bueno como dijo Ramón Si se transmite En vivo Por las redes sociales De Fox Sports México Y Supercopa Se transmiten en vivo Todas las carreras Y luego se transmite Un resumen En vivo Por Fox Sports Normalmente El martes Con Otras tres repeticiones Durante El siguiente Par de semanas Entonces Tenemos Una muy buena Cobertura De Fox Que va Creciendo Y más o menos Esto es Lo que tenemos De edificio De materia Tenemos una última pregunta Ayer reino Por favor ¿Qué tal? Buenos días Ayer Silva Revista 19.9 ¿Cómo estamos? Perdón Más que pregunta Nada más Quería hacer un pequeño comentario Como feedback Para Tal vez a ustedes Muchas veces No les llega En El último Justo El evento Pasado Grabando justo El color Del evento Con el público Y en entrevistas Fue Algo que me Comentaron En muchas ocasiones Que Mucha gente Le gusta mucho La zona de la curva Digo No siempre por el sol Pero Que siempre Porque como que Hay más adrenalina En esa zona Pero me han comentado Personas que Llegaron por primera vez O se están acercando Por primera vez El autogravismo O llegan A sus Sus familiares Por primera vez Que Agradecen mucho Que haya Los locutores Que están comentando Digamos que Hay personas Que ya van directo Con algún Que son fanáticos De algún evento Alguna copa Algún piloto Y ya saben De qué hora A qué hora Es su carrera Pero mucha gente Que se pasa ahí Todo el día No sabe Qué es lo que está pasando Si hay descanso No hay descanso Pueden ir al Sanitario Etcétera Y que muchos Agradecieron En esta última ocasión Que todo el tiempo Hubo narraciones Y eso los ayudó A saber Qué es lo que estaba pasando Si había pausas Si había habido algún accidente Porque igual también A veces no La pantalla no está ahí Dando toda la información A diferencia de otras zonas Entonces más que nada Ese feedback Porque según yo recuerdo No en todos los eventos Ha habido En otros eventos Ha habido justo Esos locutores Más que nada Para ese feedback Gracias Muchas gracias Lo revisamos Para seguir teniendo Gracias Estamos también Si quieren Nos cerraron Muchos que eran Un problema Por recibir una confirmación Ya como saben El último Spitfest Nos acompañó La Fuerza Aérea Mexicana El Ejército Mexicano Con una exhibición Extraordinaria Es muy probable Que en este Spitfest No solamente Para el evento Protocolario Que siempre Nos brindan Esa generosidad Que nos permite Pues honrar Nuestros valores Nacionales De la patria Etcétera Sino que Muy probablemente Ojalá Tengamos Nuevamente La participación De la Fuerza Aérea Mexicana Nada más Amén Bueno pues Con esto Terminaremos Nuestra conferencia De los anuncios Me gustaría Que se pueda Poner de pie El presidio Invitar también A Fuerza Guerrera Para que pase A la fotografía La Catrina También Para los medios De comunicación Que nos acompañaron En esta presentación Si se encuentran Por ahí Algunos pilotos Presentes Pues también Igual que nos acompañen En el presidio Para esta fotografía Para los medios De comunicación Que si viene bien Lo comentábamos Si ustedes No sería esto posible Gracias por su apoyo Por la discusión Recuerden que Si aún No se han acreditado No se han acercado Con Connie Ruiz Lo pueden hacer Por aquí anda Connie Y también Este Su correo es Prensa Speedfest Arroba Nesco Es Bueno ahorita lo dice Muy bien Para no regalar Y bueno pues Como siempre Es un placer Tenerlos presentes De todos los medios De comunicación Muchas gracias Por su apoyo Adelante Si adelante Fuerza Por favor Ayúdale a la Catrina Para que también salga En la fotografía Y el anuncio Exactamente De la Speedfest Más fuerte que nunca Es nuestro slogan Así que Estamos comentando Invitando A toda la familia Este Aficionada Y la no aficionada Que se acerquen A este gran festival Y si Sin lugar Lo bien comentaba Ramón Queremos que estén Con nosotros Todo el santo día Desde la mañana A la tarde A la noche En el concierto Es un festival Como un festival De música Pues es un festival De automovilismo Y adrenalina Así que Muchísimas gracias A la prensa A los fotógrafos Camarógrafos A todos los compañeros Es un placer Nuevamente Volverlos a ver Este es nuestro Bigfest 2023 No lo olviden Sábado 3 de junio Y tenemos muchas promociones Muchos boletos Así que bueno pues Gracias por el apoyo Y muy buenas tardes Bienvenidos Fuerte el aplauso